Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Tiene 40 años como defensor de derechos humanos a nivel internacional. Víctimas en los grupos de derechos humanos a través del mundo que ellos también podían llevar a juicio en el extranjero a sus torturadores. Es un defensor que ha participado como facilitador en transiciones democráticas. Ha colaborado con el establecimiento de organismos no gubernamentales y en su currículo también destaca la creación de mecanismos para la Organización de Naciones Unidas, que servirían como guía para luchar contra los abusos y tiranías criminales en varios países del mundo. Nos llevaron pedidos de todos los continentes para que tenemos nuestro Pinochet, tenemos tal dictador, tal dictador. Su expertiz es tal que sus investigaciones han logrado que los perpetradores de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia. Se trata de Ridi Brody, el húngaro que desde mediados de septiembre de este 2024 pasó a formar parte del grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua. El jurista, desde su experiencia, contribuirá a investigar todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, con el estallido de las protestas que dejaron más de 350 personas asesinadas, crímenes por los que se responsabiliza al Estado a cargo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El abogado escarbará en las pruebas que podrían incriminar y usarse para llevar ante la justicia internacional a la pareja dictatorial de Nicaragua. Ha impartido cursos sobre responsabilidad por crímenes internacionales en la Facultad de Derecho de Colombia y en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos de la Junta de Democracia para el Mundo Árabe y es el presidente de la Fundación Ross Lokissim, que apoya a las víctimas de abusos y atrocidades en su búsqueda de la justicia en África. Entonces fuimos a Bélgica y las víctimas pusieron una demanda en Bélgica. El juez belga acudió a las peticiones y la Bélgica instruyó el caso durante cuatro años. Esta nueva misión con Nicaragua no será la primera. Brody, en 1984, investigó las atrocidades cometidas por los Contras, respaldados por Estados Unidos contra civiles nicaragüenses. Su trabajo fue empleado como prueba en el caso de la Corte Internacional de Justicia sobre actividades militares y paramilitares en el país. Es por esta razón que al ser miembro del GREN crece la esperanza que habrá una justicia transicional por las víctimas mortales del régimen de Managua. La idea de complicidad, si una persona está haciendo un matanzo, viene a mi almacén, me pide más balas y yo le doy las balas, es un principio muy elemental de la complicidad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ridi Brody, el cazador de dictadores que podría atrapar a Daniel Ortega. Marlin Balmaceda, de la mano de defensores de derechos humanos, nos presenta un repaso sobre la trayectoria de este investigador que se perfila como el abogado que apurará las pruebas para sentar a Ortega en el banquillo de los acusados en un juicio internacional por sus crímenes de lesa humanidad. Personificarlo. No es el mismo decir ustedes apoyaron políticamente a un dictador que decir ustedes participaron directamente en sus crímenes. El abogado Red Breury carga con un alto reconocimiento por su constante lucha por alcanzar la justicia internacional. Desde el 19 de septiembre de este 2024, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó que el jurista pasaba a incorporarse como miembro del CREM, el grupo de expertos de la ONU que desde finales de marzo de 2020 fue creado para examinar a fondo las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, perpetradas a partir de abril de 2018. Su llegada fortalecerá las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen a los Ortega Murillo, indagaciones que en más de cuatro años han avanzado el alemán Jean-Michael Simon, la uruguaya Ariela Peralta y la colombiana Ángela María Buitrago. Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial. Se instrumentaliza cada vez más el Estado en su conjunto, incluso con el apoyo de elementos paraestatales. Al presente, hemos identificado al menos 66 personas en los niveles medio y superiores del aparato organizado de poder bajo el mando de los gobernantes de Nicaragua. Según el mandato de la ONU destinado al CREM, Luri aportará a establecer hechos, identificar a los responsables, preservar pruebas, hacer recomendaciones para mejorar los derechos humanos y el acceso a la justicia y colaborar con las diversas partes interesadas para apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas. Su entrada a este grupo ha avivado la esperanza entre defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas que esperan que el abogado vaya por la cabeza de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y los haga pagar por sus crímenes que por ahora ejecutan con total impunidad. De víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios. Su alta reputación para luchar por resarcir el daño a las víctimas y aportar para los enjuiciamientos de los dictadores criminales le han devuelto la esperanza a los familiares de los asesinados por el régimen sandinista. O sea, juzgar en otro país crímenes cometidos en un país, hay que haber un apoyo político que lo permite. Su trabajo ha sido tan eficiente que se le apodó el cazador de dictadores. Su papel ganó más crédito luego que desarrollara una destacada labor en el caso contra el dictador de Shad, Aysen Abre. Shad es un país de África Central y esa tiranía fue conocida por su brutalidad entre 1982 y 1990. Ahí, miles de personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas. Hysen Abre, el expresidente de Shad, va a ser juzgado por un tribunal especial senegalés en base a la jurisdicción universal. La investigación de Brody jugó un papel preponderante para que el expresidente Shadiano fuese condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos mientras dirigió el Estado, poder que asumió por la fuerza de las armas. Que la decisión fue una llamada de alerta para los tiranos del mundo, pero en realidad la consecuencia más importante de esa decisión fue que sembró una esperanza en las víctimas, en los grupos de derechos humanos, a través del mundo. Su juicio, el primero en el mundo en el cual un antiguo jefe de Estado comparecía delante de una jurisdicción de otro país por presuntas violaciones de derechos humanos, se abrió el 20 de julio de 2015. Casi un año después, el 30 de mayo de 2016, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, torturas y violaciones. Murió en prisión el 24 de agosto de 2021. Así que la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos del Chad pidió a Human Rights Watch que ayudara a las víctimas chadianas a llevar a juicio a Hissen Javre en su exilio en Senegal. Ese historial conlleva a que crezca la esperanza de que Ortega y sus cómplices tengan un desenlace similar al del exmandatario de Chad, dice el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, del colectivo Nicaragua Nunca Más. Mi expectativa es que precisamente esta persona, que tiene, como lo dice en su pregunta, necesita una reputación con relación a que los criminales, dictadores, no queden impunes, ojalá para el caso de Nicaragua, aporte, aporte en la línea que corresponde precisamente a que Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, de forma justa, necesaria y urgente, conozca plenamente la verdad y que los crímenes, dictadores de la impunidad, se esclarezcan y que las víctimas de estos crímenes, de estas graves violaciones de derechos humanos, tengan acceso a la justicia en Nicaragua cuando sea, mientras no se pueda en Nicaragua, los mecanismos que la comunidad internacional pueda ir facilitando en la persecución penal en otros países, a través de esa justicia universal que es necesaria, justa, legítima, para el pueblo nicaragüense y sus víctimas. Para el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayerdis, la incorporación de Bruri en este grupo podría representar un avance mayúsculo en la lucha por alcanzar la justicia internacional ante la continuidad de abusos y opresión contra los nicaragüenses. Este señor se le conoce como el cazador de dictadores porque él en su labor de defensa de derechos humanos, él es defensor de derechos humanos, él ha logrado acercar a las jurisdicciones internas para ser condenados los criminales de lesa humanidad, que es donde él se centra y ha podido, por ejemplo, lograr algunas condenas y también ha avanzado y ha aportado en investigaciones como, por ejemplo, con relación al régimen de Augusto Pinochet. Yo considero que él tiene algunos casos vinculados con Nicaragua, él elaboró un reporte sobre los abusos de derechos humanos que cometió la contra en Nicaragua en la guerra civil, el fratricidio de los años 80, que es un tema muy, muy poco investigado y muy poco analizado, tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación. Si bien se señala las atrocidades cometidas por el Frente Sandinista, también se cometieron graves violaciones de derechos humanos por parte de la contra. En Nicaragua, la dictadura continúa aplicando encarcelamientos arbitrarios, torturas y se atribuye la potestad hasta de declarar apátridas a sus críticos u opositores. En la nación no hay libertades públicas ni respeto a la constitución política del país, por lo tanto se apuesta a que la entrada de Bruri al Green acelere estas investigaciones contra los jefes del régimen sandinista. El mandato para Nicaragua en ese grupo de expertos y su efectivo nombramiento por parte del presidente del Consejo demuestra la inmediatez, la oportunidad, la preocupación de estar pendiente sobre Nicaragua. Su nombramiento es el hecho mismo de que ese equipo, ese grupo de tres expertos esté, diríamos popularmente, al 100 para cumplir el mandato encomendado, que es exactamente seguir documentando en las investigaciones que realiza el grupo de expertos, documentando e identificando particularmente a los perpetradores y las graves violaciones de derechos humanos, particularmente los crímenes de lesa humanidad, hasta ahora en total impunidad y el hecho que se esté recabando evidencias referidas a las personas perpetradoras de estos crímenes de lesa humanidad. Que me parece a mí que en una oportunidad transicional este señor, con los trabajos ya realizados al respecto, puede ayudar a una comisión de la verdad. No sé si esta investigación está basada en muchos casos o solo es una investigación de tipo más académica, pero cualquier luz que se arroje respecto de las violaciones de derechos humanos actuales o pasadas, se oportuna. En las cárceles de Nicaragua, Daniel Ortega encerró en un poco más de seis años a más de 2.000 personas por considerar los opositores. A más de 500 les arrebató su nacionalidad y más de 350 familias continúan demandando justicia, con la expectativa de una reparación por el daño causado. La forma de participación de las víctimas es la forma normal en un tribunal de inspiración francesa. O sea, las víctimas participan igual, el procurador, la defensa y las víctimas. Al volver, Blury podría pujar para que naciones como Argentina o España encabecen una demanda internacional contra el cautillo sandinista y sus operadores políticos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Gobierno chadiano ha prometido compensación. Por primera vez ha puesto en la cárcel a los cómplices de Hissenhaber, etc. El caso más relevante de Brury es el del dictador Abre, donde se conjugó el trabajo de dos estados para castigar al criminal de Chad. Por esto, frente al avance de un juicio contra los dictadores nicaragüenses en Argentina y la acogida de más de 200 apátridas por España, la posibilidad es que entre las propuestas de juristas estén que sean esos gobiernos los que abanderen una causa internacional contra los cabecillas del país centroamericano, siempre y cuando el GREN amplíe su radar de actuación. En el caso del GREN, yo creo que el nivel diplomático en el que se maneja el GREN, no sé cuánta cercanía va a generar este señor o va el GREN permitir con relación a él, porque recordemos que el GREN lo que hace es recibir denuncias, las comprueba, las sistematiza, las compara con otras denuncias parecidas. Creo que el GREN la metodología es que para considerar un hecho, por lo menos que se puede suponer, utiliza la metodología de tener siete casos en un mismo sentido y creo que el trabajo de este señor cazador de dictadores va a ser grande. Y, como ya dije, toda ayuda de cualquier persona, incluso con este récord positivo del cazador de dictadores, para aportar a evidenciar y visibilizar con casos concretos las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua, es oportuno, es necesario, es necesario, porque manos, voces y expertos es lo que se necesita actualmente y hacen falta para visibilizar las violaciones de derechos humanos y para trabajar enviando denuncias al GREN. El Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del grupo de expertos, del que ahora forma parte Bruri, hasta el 31 de marzo de 2025. Para esta fecha se sabrá qué otros detalles quedarán documentados para el momento en que la justicia pueda actuar contra los criminales de la dictadura de Managua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.